Adriana Fonseca revela los motivos por los cuales no puede tener hijos. Así que es un bonito mensaje que creo que deja una experiencia de vida sin duda de la cual aprender mucho y de parte de estar agradecidas, que es lo que yo puedo ver al respecto, que está muy muy agradecida por seguir con vida. Ella dice lo siguiente, pues bueno, recordemos que ella contrajo matrimonio con Iker Calderón y un año después estaba embarazada, pero bueno, al final el embarazo fue ectópico y perdió al niño. Entonces dijo, estuve embarazada hace seis años, justo antes de mudarnos acá. Ese fue el motivo por el que nos mudamos de Los Ángeles, California, reveló y dijo, fue un embarazo ectópico y no se dio. Por ahí tuvo secuelas respecto a todo esto y dijo, después de esa pérdida que tuvimos, también me tuvieron que tratar de cierta forma, cortar un pedazo de adentro. Entonces tampoco lo puedo hacer de forma natural. Realmente el día que lo haga tengo que estar súper cuidada y por mi edad más. Hace tres años decidí congelar mis óvulos. Por ese lado estoy tranquila. Confío en la ciencia y sé que nada es 100% seguro. Y sé que si un día lo necesitamos y cuando estemos convencidos, pues lo hará, ¿no? Ella dijo, lo que tiene, la tiene un poquito así como, híjole, ¿qué onda? Es que el reloj biológico no espera. Eso es lo que dice. Es un sueño que yo tenía cuando andaba en mis 20 años. Moría de ganas por tener un niño, pero nunca lo hice realidad. Dice, yo sé que no puede ser en mucho tiempo más porque tampoco quiero ser abuela de mis hijos. Es una situación complicada entre, pues, mi pareja y yo. Al pensarlo de forma personal, dices cuando Dios quiera, pero a la vez el tiempo está encima y es angustiante a veces. Pero también es otra forma en la que uno tiene que confiar. O sea, es como, de verdad, un corazón abierto, open heart, de que son pensamientos, ¿sabes? O sea, uno no quiere ser malagradecido ni con Dios ni con la vida. Y es como de, ok, Dios, cuando quieras, tú sabes las cosas, tú sabes por qué. Ya veremos cuándo es el momento indicado. Pero por otra parte es como, híjole, o sea, yo veo que mis años están pasando, están pasando. Y va a llegar el punto en el que ya, o sea, ya no voy a poder ser abuela o yo. Digo, mamá, o yo sé, o sea, sí se entiende ese punto. Por ahí, en el 2009, le tocó vivir una infección que casi le quita la vida. Dice, le hicieron, me hicieron siete operaciones para salvarme la vida. Me siento fuerte para contarlo porque lo superé en silencio y trabajé en mi autoestima sola. Ya habrá tiempo para los detalles. En resumen, concluyó diciendo, el punto es que si la vida me ha permitido llegar hasta aquí, ya a mis 40 años sintiéndome muy joven del alma y actitud es por algo. Así que ella lo que planea es seguir viviendo su vida, pero sí tiene como, híjole, se me está acabando el tiempo de ser mamá. Esperemos pronto pueda. Y la verdad es que el hecho de que siga con Iker, pues es que sí se quieren, porque no todas las personas, bueno, no todas las parejas continúan después de una pérdida así. Siempre es como algo difícil, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Déjame en comentarios tu opinión. No olvides darle like al video si te gustó la noticia. Y suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Moro de la Falta.